En realidad, yo recuerdo que fue la semana pasada, más precisamente alrededor del 5 de noviembre, yo creo que fue por días anteriores, en el área de tesorería y caja de la municipalidad habían detectado alguna irregularidad, puntual, con un cheque puntual, lo informó directamente al Ejecutivo, a raíz de eso se tomaron ciertos recaudos y a partir de ahí se decidió indagar un poco más con respecto a esta cartera de cheques, que puntualmente se trata de una cartera de cheques de pago diferido, que ingresa al municipio en función de una gestión de cobranza que se hace un encargado administrativo municipal a través de la gestión del pago de tributos adeudados, planes de pago, facilidad, demoratoria. Este empleado puntualmente lo que hacía era encargado de cobrar todo ese tipo de esa gestión de cobranza, recibía los valores en cuestión, entregaba un certificado provisorio, esos cheques ingresaban a la caja fuerte con una copia de recibo provisorio y cuando se venía la fecha de cobro de los mismos, pasaban al área también de caja y tesoría para que lo fueran a ingresar a la cuenta específica de la municipalidad. Surgió una irregularidad con unos valores que estaban en cartera y de ahí fueron derivando la investigación hasta encontrar el faltante de un par de valores, razón por la cual juntamos toda la prueba y el día 5 de noviembre nos presentamos acá en Fiscalía que nos derivó a la unidad judicial y realizamos la denuncia pertinente conjuntamente con el enteniente municipal. Inmediatamente también se instaron actuaciones administrativas de rigor, hay un sumario administrativo en curso dentro de la municipalidad por el tema del INDAD, el tema de responsabilidades y bueno, se terminó también dentro de ese sumario administrativo una suspensión de un empleado administrativo que resulta investigado en el hecho en cuestión. Desde Fiscalía también se ordenaron la conservación de medidas de prueba por lo cual, bueno, si bien todos los días se hacen backup por una función interna, todos los días se hacen backup de todo el proceso de información sistematizado que tiene la municipalidad, así que bueno, no tendríamos problema con ese tema. Algunas preguntas que surgen, doctor, en este caso, en este caso particular, ¿de qué monto más o menos estamos hablando? ¿Y si la persona investigada es una sola? Puntualmente, por ahora, sí, la persona investigada es una sola. En cuanto al monto, no te puedo dar una mayor precisión porque puede surgir de los hechos que se vienen denunciando que algún damnificado más se acerca, algún contribuyente más que tenga algún recibo que es lo que se están acercando ahora a la municipalidad, gente que tiene recibos provisorios, que se acercan a la municipalidad a contactar que realmente esos cheques hayan ingresado al municipio y que han pagado el crédito correctamente. Entonces estamos expuestos a que siguen apareciendo algunos casos puntuales. Si bien ya lo hemos individualizado a los que han aparecido, de hecho hoy hemos hecho una ampliación con respecto a unos casitos más que nos han presentado los contribuyentes, la idea no está muy presente. Lo que sí te puedo adelantar es que lo contratado y denunciado actualmente en Fiscalía se aleja muchísimo del número ese que surgió en los medios, no sé cómo, no sé cómo, no desconozco fuente e información, el monto es mucho, muy inferior, pero no obstante eso no estamos exentos a que puedan surgir mayor cantidad de denuncias o de casos puntuales de contribuyentes que tengan este inconveniente. Claro, puntualmente en el B16 de Río Cuarto se habló de 10 millones de pesos. Sí, es un número primero exorbitante, porque yo me atrevería a decirte sin estar bien empapado, pero que la municipalidad de Campillo en relación al tributo de esto no debe percibir, no sé si supera los 10 millones anuales. Claro, es imposible. El número me pareció exorbitante. Si bien puede haber lo que estamos analizando, casos de años anteriores que también van a estar sujetos a investigación dentro del sumario, pero bueno, en lo que hemos contratado ahora y acreditado dentro del expediente, el número es mucho menor. Doctor, ¿y cómo figura la causa? ¿Cuál es la carátula? ¿Cómo está la causa en estos momentos? Momentariamente no estoy teniendo una actuación labrada, provisoriamente con delito contra la propiedad, pero no ante eso hoy está abocada la unidad judicial conjuntamente con la fiscalía en el encuadramiento penal de tipificar el delito en cuestión y en función de eso determinar las posibles imputaciones. Eso es una materia que escapa un poco a nosotros, que le corresponde a ello y ellos en esa materia están estudiando ahora. Por último, hablábamos también con la intendenta electa que tengo entendido que se ha reunido con Rodrigo González, con usted mismo, con el asesor letrado de la intendenta. Ella manifestó un poco la preocupación, ¿no? Porque estamos a pocos días del traspaso, es una situación que lógicamente genera esto de irregularidades y demás genera la preocupación lógica ante este tipo de temas. Hizo algunas declaraciones, en este caso Ana Zanotto al respecto. Sí, sí, en realidad veníamos con un traspaso bastante ordenado y tranquilo. esto un poco nos movió bastante en todo administrativamente y nos ha movilizado un montón. Pero seguimos teniendo un muy buen diálogo tanto con la intendenta electa como con el doctor Sánchez Rández que va a ser asesor letrado de la municipalidad y estamos en un diálogo medianamente permanente intercambiando información al respecto. Ellos nos aportan datos también de gente que les llega a ellos puntualmente con algún problema de esta naturaleza. Nosotros lo tomamos, lo citamos, corroboramos dentro de la administración lo que tenemos y en función de eso venimos y lo aportamos a la causa. Nos hemos constituido un creciente particular y la idea un poco que acordamos con ellos es que ellos van a continuar el proceso hasta las últimas consecuencias también porque si hay algo que ha caracterizado a la gestión de González en todas ha sido su honestidad y transparencia que es algo que él quiere siempre salvaguardar entonces él está a disposición para que se evalúe todo se investigue todo y salga a la realidad de los hechos puntuales que han sido denunciados.